MNC Producciones presenta MNC Producciones presenta Entre las mujeres mi vida Tu serás para mi Entre las mujeres mi vida Tu serás Ese día, ese día Ese día que me da la alegría Ese día, ese día Ese día que me da la alegría MNC Producciones presenta Bájate con este negro, muchacha, que se inclina a dominarse a los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya me viste de la toma, muchacha, de la chota con hojita de Jerez Ya me viste de la toma, muchacha, de la chota con hojita de Jerez Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería que me va la alegría Hechicería, 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 hechicería que me va la alegría Oye, morena Yo no soy hechicería, yo loco soy aburrujo Me voy a probar, me voy a probar Hechicería, 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 he Presentó